El Team de los Muros Y con el Team de Raimi Y entramos a tu cuenta Así de una Vamos a bajar de vuelta La cagada es que Perdemos el triple ban que es clave para bañar control Pero bueno No pretendo ganar en Galáctico con esto Tampoco en el torneo del sábado Pero no importa Me voy a divertir tanto con este Team Me van a agarrar unos Orfeos Ah Orfeo lo tengo que bañar tan fuerte Bueno Voy a bañar Orfeo y a Pandora Es muy bañable Orfeo Con este Team tan figasa Bien bañaron Saga Y bueno voy a bañar a Lone también Porque me va a hacer otro pibe Bien Vamos con Horto 1 Ari como va Vamos con Horto 1 Uy tengo hada del pantano acá Si en Kiki Kiki tiene que tener No Yo no tengo nada Kiki Ni nada El pantano me va a dar de una casa Escondo o pongo Ares No escondo Gracias Ari Cuando el chabón ponga Play Y vea este Team Me tiene que conceder Mirá la coleta De hippie verdulero que tiene Mu No lo puedo creer Mirá esta coleta De hippie fuerte Mu Lo acompaña fuerte a Ophiucco Bueno vamos a ver esto No no Un Mino Ya me juega este Veleta de mierda Con un Mino Ay te voy a poner un Mino Por las dudas Estoy jugando Cuando ve este Team Debería tirar básicos Con el Mino Y decir no está bien El chaval está jugando pelotudo ese Debería tirar básicos Oh 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 Turno 1 quiero poner Crystal Wall No O turno 1 queremos hacer Saori Me parece turno 1 nos va a convenir Hacer Saori Ah tenemos Kiki No me acuerdo Sobre quien tenía que poner Crystal Wall Crystal Wall Hay que poner a Hune Porque si nos agarran Hune Se termina el partido Si este chabón entiende algo Y no se hace el competitivo de mierda Con Minos tiene que tirar básico Con Minos tiene que tirar básico Si el chabón Si no es un pelotudo de mierda Ah es verdad Era sobre Mu Para hacer el Que poco me acuerdo De la renacida Gente Estoy en un cumple Se nota que no hice Nunca en mi vida Mu Ay Que jugador profesional Me agarró a Mu La concha de tu madre Ay mirá Te jugo el toro Y ahora te saco el alma Y entonces de esa manera Te gano el partido Tarado ¿Por qué no vas a jugar Hamir? El mediodía debe de ser Para pelotudear Sonido de tu madre Tiene un juego Más Tiene un juego De una manera Enhorabuena Viva La maquina Cienes La maquina Quisader Tiene un juego Tiene un juego ¡Eso es el enemigo! ¡Eso es el enemigo! ¡Eso es el enemigo! ¡Mikabari! ¡Eso es el enemigo! ¡Si tengo como matar a ese pelotudo! Si tengo como matar a eso ¡Mikabari! ¡Eso es el enemigo! ¡Eso es el enemigo al enemigo! ¡Eso es el enemigo! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Eso es el enemigo! muros boludo y no un pelotudo como hice recién si no hubiese estado por eso le digo control me gana ya lo sé pero bueno hay gente que se le caen los huevos y necesita ponerse un control ahí hay gente que tiene mucho miedo a no jugar con control porque no creen sus personajes entonces necesita agarrar los personajes del otro necesito que se no encima fucsia control y putito pero importa a mí necesito que mi chonk eso eso más vida más vida más vida se lo boleteo eh vale toro de mierda boludo cagón puto cura 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 se lo borro se lo boleteo de una no me sacó el escudo a la concha de mi puta hermana me lo sacó todo boludo se muere empezás a tener miedo de millones empezás a tener empezás a tener miedo de millones ahora vas a explotar vas a explotar con muro ahora putito dale explota el mu putito explotalo si se concepta deportivo explota el mu explota el mu putito que poquito toma no kiki no no me falles así kiki te lo pido por favor mira que se kiki como me fallaste vamos deportivo gion toma tanato la concha de tu madre toma vamos que empieza arranca deportivo gion papá si se viene deportivo gion papá atena cuidando los de aries perdí se termina el partido jajajaja me saco mucho eh oh icuso eehm ¡Hum! 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 Vamos Johncito Oh, misiaste Ah, no, no misió Ah, si lo misió, si lo misió el pelotudo Lo misiaste Lo misiaste y volviste Putito, vamos John, eh Matamelo Ay, necesito bancar este Radamantis Con huevo, revivió, vamos, con huevo ¿Cómo va contra John? Llévatelo Ah, no, no tengo más el escudo No tenía más el escudo, yo también soy otro pelotudo No importa, no importa, no importa Todavía sirvo, todavía sirvo Tomá, pará, 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 que hay un tiro Pará, 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 pará Pensé que no me había sacado el escudo La concha de mi hermana Yo fui desesperado a hacerle mierda a esto Vamos, que la gano ¡Huevo! Tomá, anda, tensión de mierda Se fue Se fue Se fue Pará, pará, pará La rezo, la rezo a quién 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 Amu, amu, amu Vamos, vamos, papá Vamos, papá, que con huevo Sí, sí, chupame un huevo Vas a seguir poniendo muros ¡Soltalo a mi hijo! ¡Desaparecés! ¡Plum! Con huevo, con huevo, con huevo No pasa nada, no pasa nada Protegí acá a tu hijo ¡Pum! ¡Atamos! ¡Sí, papá! Se armó de vuelta el team ¡Papá, el deportivo Aries! ¡Vení! No sé cómo va a ser para matar todos estos muros ¡Cubre, Saori, carajo! ¡Cuida a los caballeros de Aries! Sí, sí, va, culo ¡Cubre! ¡Explotá! ¡Explotá si tenés huevo, putito! ¡Explotá! Ah, dedito tirás Tomá, piedrazo ¡Pumba! ¿Qué me falta acá? ¿Resu para nadie? ¡Oh, oh! Todos tienen Resu Bueno, vamos a sacar los buff ¡No para de viciarle a Millón! ¡Mirá cuánto tiene Millón! ¡No para! ¡No, Toro! ¡No podés hacer nada, Toro! ¡Te querés morir con ese toro de mierda! ¡Ronda 90! ¡Cubre, Saori! ¡Te dije que sueltes! ¡Bum! ¡Moriste! ¡Vamos, Esportivo, Mu! ¡Tuki! ¡Aguanta! ¡Vamos! ¡Toma, jugador Pro Player, culo! ¡Te querés morir, amigo! ¡Toma contra su ultramuro! ¡A ver! ¡Pla, pla, 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 pla! ¡Pum! ¡Vuelen! ¡Tengo las redes, subtengo todo, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, voy por... ¡Yes! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Boludo, como se me picó, amigo! ¡Cuánto pegó a esta Radamantis! ¿De qué me disfraz ahora, eh? ¡Aduken! ¡Lo que pegó misión! 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 ¡Oh! ¡Pues Saravada! ¡Deportivo se jodaba, papá! ¡Rata! ¡Qué partido que gana el Darlene! ¡Pongred! ¡Deportivo Saravada! ¡Tome de la Cris! ¡Andate, inmortal! ¡No, la concha de tu! ¡Anda a jugar, vete a la concha de tu hermana! ¡Mira el partido que gano con el Deportivo Saravada! ¡Qué buen team para jugar el sábado! ¡No, la concha de tu hermana! 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 Gracias por ver el video.